Reporte 100 Comisión Mixta Que dicta la norma El reglamento, las leyes Alrededor del proceso de entrega-recepción Se inicia formalmente un proceso de transición En cuanto a la entrega-recepción Del mando de las funciones Del gobierno del estado Y eso ya arrancó el martes pasado Y es un proceso que va A continuar hasta la toma de protesta Del nuevo gobierno Y consecuentemente un día después Son prácticamente, Juan Carlos Decirles que son alrededor de tres etapas Por decirlo así La primera etapa es esta de transición En la que se establecen calendarios Protocolos para establecer reuniones Con el equipo saliente Y quienes están encargados de revisar la información Para preparar expedientes Sobre la situación actual Y los temas de coyuntura Que tiene cada área del gobierno actual Esa es la primera etapa La segunda etapa es cuando ya se formaliza oficialmente La entrega-recepción A partir de que toma funciones la nueva administración Y la tercera etapa Que también podríamos decirlo así Conforme a la norma Ya es un proceso de verificación de información Que se entrega de manera oficial Y es un proceso también Donde se puede llamar a aclaraciones A verificaciones A quien haya estado previamente Ocupando esos puestos Sí, eso ya es cuando se asume la gubernatura Por parte de Alfonso Durazo El periodo de aclaraciones Sí, sin embargo El hecho de poder haber establecido Esta comisión mixta Con suficiente tiempo de antelación Es un, hay que decirlo Que es una muy buena señal De colaboración, de disposición Y voluntad política Para iniciar este proceso Porque nos permite Primero conocer a las personas Que están a cargo de estas funciones Empezar a revisar información De coyuntura Y de seguimiento también De la gestión Es decir Cómo está la situación En cuestión de gastos Temas materiales Temas de plantilla laboral Temas de materiales de equipo Entre otros temas Y poder establecer Esa comunicación A lo largo de estas próximas semanas Para observar Esos temas de coyuntura Y poder conocer con mayor detalle Cómo es que se han tratado Cómo se han tomado esas decisiones Y ahorita es prácticamente Una etapa Donde no es oficial No se entrega Información de manera oficial Sí Eso se hace ya Que es una entrega Recepción A partir del 13 de septiembre Pero qué bueno Que pudimos iniciarlo Con mucho tiempo De anticipación Porque eso nos beneficia A todos Beneficia sobre todo A toda la gente De Sonora Porque quienes vayan A ocupar los puestos Del próximo gobierno Pues podrán tener Mejores condiciones De conocimiento Previo a las funciones Que van a llevar a cabo Pero si están en posibilidad Por ejemplo No sé Se me ocurre El doctor Álvaro Bracamonte Que está como responsable De recibir la Secretaría de Educación y Cultura De preguntar Cuál es el estado De las escuelas En materia de infraestructura En este momento Cuántas pueden operar o no Si acaso Se regresa A clases presenciales O se me ocurre No sé Jesús Acuña Que le dieron la bombita De listezón Preguntar Por qué no hay medicamentos Ahorita Surtiéndolos en las farmacias O por ejemplo Paulina Ocaña Que le entregan Telemax Y Radio Sonora Que cómo va El asunto De la estafa maestra Es decir Todo esto Pueden preguntar Están en la posibilidad De preguntar Y están obligados Están obligados Los funcionarios salientes A entregar información Sí Dentro de este proceso De transición Es lo que facilita Facilita que se establezca Esa mesa de diálogo Y de conocimiento De las funciones Y de los temas De coyuntura Donde bien mencionas Se pueden hacer Esas preguntas Y que la información Se ponga a disposición Para poderla revisar Y poder dialogar Al respecto También Temas de gasto Cuánto Cómo están los temas De tesorería Cómo se ha ejercido el gasto Cómo se prevé Que vaya a estar El último trimestre Del año En materia de recursos Disponibles Para la gestión pública En temas de programas Informática también En temas de Como bien lo mencionabas En temas de escuelas Cómo está el proceso De situación física Cómo se está supervisando Qué acciones Se están llevando a cabo Y eso ayuda Ayuda bastante Porque quienes reciben El gobierno Ya en funciones A partir de septiembre Pues asumen Una responsabilidad Administrativa De lo que sucede Sí Entonces Qué mejor que poderlo Saber desde antes Y poder ir llevando Esas pláticas Para preparar Una ruta crítica Para cuando ya inicie El próximo gobierno Sí, dice Dijo Alfonso Urazo Que no es momento Para ajustar cuentas Sino de cooperación mutua En cumplimiento De disposiciones legales Esto qué significa Omar del Valle Significa Es muy claro El proceso de transición Particularmente Ahorita Quienes participamos Con mucha responsabilidad En este proceso Sabemos Que todas las vistas Están puestas A nosotros Las miradas Y tenemos que actuar Con el mayor Con la mayor responsabilidad Y apego A la normativa Y sobre todo Respondiendo bien A toda la gente Que apoyó Este proyecto De transformación Quienes están muy atentos A que este proceso Se haga bastante bien Significa Que hay que revisar Todo primero No somos instancias Ahorita Para acusar No somos instancias Para citar A rendir cuentas No Es un proceso En el cual Se revisa La información Se hacen anotaciones Se solicitan aclaraciones En este proceso Para revisar Y conocer La situación Que guarda Actualmente El Estado Quiero decirles Que todos los funcionarios Públicos Todas las funcionarias Públicas Yo lo he sido A nivel federal En algunas ocasiones Se asume La responsabilidad De rendición De cuentas Que es normal Todos los funcionarios Públicos Están sujetos A rendir cuentas Desde luego Estos procesos Son posteriores Si hubiese Algo que aclarar O algo que no se haya Solventado Pero ahorita Es un proceso Donde se tiene que conocer La información Hay mucha colaboración Queremos continuar En este proceso En esa Tecitura De armonía Colaboración Y se respete Y se agradece Que ambos equipos Estén trabajando Siempre en eso Y apegándose Al proceso Que dicta la norma Sí Entonces Como bien lo comentó El gobernador electo Pues no es un momento De ajuste de cuentas Queremos actuar De manera muy responsable No podemos hacer Acusaciones Porque la información Que igual tengamos Disponibles hoy Tiene un corte parcial Es preliminar Porque la gestión Termina Hasta el 12 de septiembre Posterior a eso Pues ya veríamos La información final De carácter oficial Que se entrega Y poder cotejar Con la información Que ahorita Se está revisando Y si hubiese Alguna información Que no haya sido clara Poder solicitar Su aclaración Y si no se aclara Pues igual Dar el procedimiento Que corresponda En su momento Sí Omar del Valle Estas personas Que integran El equipo de transición Del doctor Alfonso Durazo Son las personas Que van a integrar El gabinete No Como lo he comentado Este es un equipo Que tiene una responsabilidad Técnica Administrativa Para cumplir Con el proceso Que dicta La constitución De llevar a cabo Un proceso De entrega Recepción Eso no significa Que quienes participan Directamente En estas labores Vayan a ser directamente Los responsables De las áreas Que están ahorita Revisando Yo creo que en este equipo Ni están todas las personas Ni son todas las personas Que participaron arduamente Durante la campaña Hay muchísimos Hombres y mujeres Jóvenes Y gente con experiencia En todo el estado Que el gobernador electo Se ha comprometido A llevar un proceso Para seleccionar Los mejores perfiles Que puedan llevar a cabo Esas responsabilidades Y también ha sido Muy explícito En decir que Una cosa es campaña Donde se organizan Equipos muy estratégicos Electoralmente hablando Otra parte Tiene que ver Con transición Es un equipo Que estamos participando Ahorita Desde luego No solamente Somos 18 personas Hay muchísimas personas Que se siguen agregando Porque se les debe Tomar en cuenta Todas estas personas Que trabajaron En campaña Que sumaron Para impulsar Este proyecto Y que quieren participar En transición También Y esta es Una de las mayores Responsabilidades Porque como mencioné Hay mucha observanza Por parte de la ciudadanía Que impulsó Este proyecto Y a ellos Y a ellas Nos debemos De estar ahorita Con esta responsabilidad Y desde luego Participando Con una responsabilidad O esta tarea Que nos asignan Este proceso Posteriormente El gobernador Decidirá Quienes son las personas Que integran Ya oficialmente Sus equipos Su equipo De trabajo Ya para planeadores Políticas públicas Ejecutores De programas Entonces ahorita Aquí es importante Mencionarle al auditorio Que quienes participan Ahorita en transición Es únicamente En un proceso administrativo Atendiendo lo que marca La normativa Para revisar La condición Que guarda La administración Pública Y preparar Los informes Necesarios Para quienes Vayan a ocupar Esos puestos De trabajo Ya en condiciones De gobierno En funciones Pues que tengan O cuenten Con toda la información Disponible Y rutas críticas De acción ¿Para qué? Pues para poder Prever cualquier Incidente O como dicen Después bomberazos Que puedan salir En los próximos En los primeros días De gobierno Y es un tema De prever Planear Y poder ejecutar De manera adecuada Una transición De buen gobierno Porque es importante Que las cosas buenas Continúen Por ejemplo Que continúen Los pagos de nómina Que continúen Los programas sociales De manera inmediata Que la transición No implique Que asuntos críticos De la función pública Se interrumpan Entonces eso Es importante Mencionarlo Ya más adelante Podríamos ir platicando Sobre los detalles De la evolución De este proceso En cuanto a las reuniones En cuanto a Cómo estamos viendo Hacia adelante Las rutas de trabajo Gente que se ha estado Agregando Porque como mencioné No solamente Es un equipo Ahorita de arranque Hay muchísimas personas Que seguro Estoy que podrán Sumarse a este proceso Porque es muy grande El aparato gubernamental Juan Carlos Son 14 secretarías Son más de 80 organismos Descentralizados Y desconcentrados Son más de 35 Fideicomisos Y fondos A revisar Entonces la tarea Es ardua Y hay que trabajar Estratégicamente Para revisar Lo coyuntural Y poder preparar La próxima gestión Sí Omar del Valle ¿Tú ya habías trabajado Con Alfonso Durazo? Formalmente No habíamos tenido La oportunidad De colaborar En Así tan directo Desde luego Hemos tenido Una gran relación De compartir ideas Compartir proyectos Compartir esfuerzos Cada quien Desde nuestras trincheras Siempre con el ánimo De sumar a un proyecto De cambio Un proyecto de transformación Que se pudiera vivir En México Desde luego La etapa previa A esto Que estamos viviendo Ahorita Que fue directamente La campaña Hubo mucha colaboración Con los equipos Que trabajaron Directamente con él Con Morena Pero también Con los demás dirigentes De PT Nueva Alianza Que hubo una gran armonía Y estrategia Y trabajo conjunto Pues que permitió Lograr este éxito Que encabeza Que encabeza Su proyecto de gobierno Sí Tú eres sobrino De Luis Donaldo Colosio Sí Tengo la Pues él era hermano De mi mamá Sí De Magdalena de Quino También Ahí nací Ahí crecí Me formé ahí O sea Te conoce Durazo Desde niño Pues De adolescente Adolescente De adolescente Sí Oye Omar Y esa onda De andar en el verde No me quiero quedar Con las ganas De preguntarte ¿Qué onda con eso De andar de dirigente Del verde? ¿No te da penita? Pues mira Digo Tú eres muy serio Y todo Pero el verde No es nada Así como que Digamos que Uy que serios son Yo creo que Yo creo que Todos los partidos Políticos Tienen una razón De ser Una filosofía A mí me gusta La filosofía Del medio ambiente Me gusta La sustentabilidad Son temas Que vengo trabajando Desde hace más De 15 años Haciendo proyectos De impacto público Proyectos de inversión En infraestructura Proyectos sociales Y se da una coincidencia Para el caso De aquí en Sonora De impulsar El proyecto de Alfonso Desde el partido verde Impulsando una agenda Medioambiental Que él también Está muy comprometido Con ello Y creo que ahí Logramos una mayor Coincidencia Particularmente yo Con el partido De impulsar Los valores Que tiene Y particularmente Aquí en Sonora Hacer un ejercicio Que sí lo vivimos En campaña De encontrar Grandes perfiles La verdad Si estuvieran Pero si es un partido Con mala fama Pues no Es como un partido Veleta Yo creo que Todos los partidos Tienen sus virtudes Y sus defectos Yo creo que Los partidos Se construyen Con las personas Y yo Puedo responsabilizarme Directamente Por el verde Sonora Y me siento muy orgulloso Por toda la gente Que impulsó este proyecto No solamente como candidato Sino los equipos de campaña Que creen Que en Sonora Se debe instaurar Una agenda ambiental Porque no es una moda Es una necesidad Y esa es la filosofía Con la que Se vivió Todo este proceso Y a eso me debo Y la verdad Muy contento De haber representado Pero todos esos Los niños verdes Y todos los dueños Del partido verde No van a meter No van a meter la mano En el gobierno de Sonora O si van a meter la mano En el gobierno de Sonora Pues miren Durante el proceso De campaña Hubo mucha colaboración Y mucho respeto En cuanto a cómo Nos organizamos Aquí en Sonora Y eso fue Muy grato En el momento Que yo tomé La decisión De aceptar Esta invitación De asumir Esta responsabilidad Política De permitirnos Aquí Poder crear Un proyecto Con la gente De Sonora Con los esfuerzos De Sonora Con la agenda Adecuada Para Sonora Y ser propositivos Y desde luego Sin imposiciones Sino siempre colaborativo Yo creo que La intención De Alfonso Durazo De crear un gobierno También de alianza De coalición Ojalá se lleve a cabo Pero siempre Respetando El proyecto Que él encabeza Los principios Del proyecto de gobierno Que encabeza Alfonso Durazo Y que son Con los que se vive En el proceso De la transformación A eso nos vamos A deber Y siempre A pegarnos A esos principios Independientemente De las filas Que representemos O de donde vengamos Creo que lo más importante Es eso Y al final Reconocer Que eso es lo que nos debemos Independientemente Del color o la bandera Pues existe una necesidad Y una alta expectativa De la gente En Sonora Para que esto cambie Y estar sujetos También al escrutinio El hecho De llevar a cabo Este proceso Hay mucha expectativa Por eso Digamos que Este proceso De transición Tenemos que llevarlo Con mucho detalle Porque la gente Votó por un cambio Y quieren que El proceso De transición Sea de calidad Como fue el éxito En la campaña Y desde luego Quieren que el gobierno Que encabeza Alfonso Ya en funciones También sea de calidad Cercano a la gente Ras de suelo Como lo ha dicho él Sensible Con compromiso político Y compromiso social Y eso creo que son Las condiciones Básicas Mínimas De ejercicio De quienes Vayan a participar En su equipo Cercano O ampliado De trabajo Desde una Jefatura De departamento Hasta secretarios Y secretarias Todas y todos Tienen que apegarse A esos principios Independientemente De donde provengan Y sobre todo Siempre Debernos Al escrutinio A la crítica A la retroalimentación Para poder corregir Este Aspectos Pero estoy seguro Que quienes Se puedan sumar A este equipo De trabajo Ya en funciones Que aquí lo dice El gobernador electo Pues van a asumir Este compromiso Y que así sea Muy bien Ahí te encargamos Que mantengas Lo más lejos posibles A los dueños del verde A los Emilio González Y demás Bueno Gracias Omar del Valle Muchas gracias Te agradezco Juan Carlos La oportunidad de platicar Con el tema De transición Y demás asuntos Estoy encantado De estar siempre En colaboración Y las veces Que sea necesario Muchísimas gracias A ti y a todo Teodoro Gracias Omar del Valle Colosio Es coordinador Del equipo De transición De Alfonso Brazo Reporte 100 Del equipo zusammen De 2018 De 2019 De 2019 Gracias.